El tubo de la verdad llega gracias a Gloria. Ella nació con un tumor en el labio y este tumor ha ido creciendo junto con ella. Ahora a sus 16 años no solo le avergüenza, sino que le causa mucho dolor, sangrado e incluso a veces no la deja ni comer. Conozcamos por un breve instante la historia de Rubí. Adelante por favor. Mi nombre es Rubí, tengo 16 años y he venido para acá para que me apoyen con mi labio. Para ya no tener esta molestia. Apareció como un lunar. Como yo iba creciendo, el lunar también iba creciendo. Nunca me aceptaban. En el colegio se burlaban de mí, me insultaban, me hacían labios de burro, ya viene la jetona, me insultaban así. Toda la gente me miraba mal, me miraban como gente extraña, como si yo fuera de otro planeta. Debido a lo que tengo no puedo comer, no puedo tomar cosas heladas o calientes porque me duele. A veces también para hablar, no pronuncio bien las palabras. Con mis hermanos hablo de frente, con otras personas de costado para que no vean lo que tengo. De las fotos no quiero salir para nada, ni en ninguna foto. Doctor, quisiera que usted me apoyara y me ayude a sonreír y a ser una chica normal y feliz. Vamos a conocer en persona a esta valiente chica, Rubis. Adelante, bienvenida Rubis, ¿cómo estás? Hola. Siempre me hacían a un lado. Todo este tiempo he estado en el colegio, en la escuela. Así sola, he hecho mis tareas, no tengo amigos. Esto es Doctor TV. Adelante, bienvenida Rubis, ¿cómo estás? Hola. Hola. Rubis, tú has dicho que de niña no te importaba, pero más o menos a qué edad realmente comenzaste a tomar conciencia de este bultito de labio. Cuando yo nací, nací con este problema, era un narcito. A los seis años yo me empecé a dar cuenta de lo que era y así tenía que ir a la escuela, al colegio. A mis primeros años no sabía lo que era. Pero a ti te operaron en alguna vez, ¿no es cierto? Pero al mes nuevamente volvió a crecer. ¿Desapareció por completo en el momento de operarte o quedó un poquito? Quedó un poquito y ahí empezó nuevamente a crecer como está así normal ahorita, como está así empezó al mes, salió así. ¿Alguna vez te has de casualidad, me imagino, te puedes haber mordido el labio, ¿no es cierto?, en algún momento por comer o algo de eso y esto tiende a sangrar bastante, ¿no? ¿Te ha pasado eso? Sí, cuando he comido comida, a veces por masticar me lo mordía y sangraba, a veces tomaba agua, no me permitía tomarlo. O cayente, me dolía. Vamos a ver. A ver, ¿te duele, por ejemplo? Sí, me duele bastante. A veces ahorita por el clima me duele mucho porque se congela y eso me duele. Debe tener relación con el frío, efectivamente los vasos sanguíneos con el frío tienden a apretarse un poquito más y yo me imagino que esto ha sido tremendo en tu colegio, que te fastidia mucho. Sí, mis amigos no me querían en sus grupos. Siempre me hacían a un lado, yo hacía mis trabajos sola. Los profesores nos juntaban en grupos, pero me hacían a un lado, sean con los que eran para ellos normales, que a mí me botaban a otro lado para hacer mis trabajos yo sola. Y así, todo este tiempo he estado en el colegio, en la escuela, así sola, he hecho mis tareas, no tengo amigos. Toda la persona me rechazó. Sí tienes amigos, estoy seguro que tus verdaderos amigos, este bultito en el labio no les importa nada. Tú eres mucho más que una pequeña lesión en el labio. ¿De acuerdo? Vamos a hacer todo lo posible para tratar de sacar ese tumorcito que tienes ahí, que no es un tumor normal. ¿Te parece? Sí. Acompáñame, suélete por acá, por favor. Muy bien. Vamos a ver, adelante, señor director. Veamos. Muy bien. Bajamos por ahí un ratito. Y ahora vamos a solicitar la presencia de un médico especialista. Para esto nos acompaña la doctora Azucena Dávila, neurocirujano endovascular de la Clínica San Felipe. Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. Bienvenida. Bienvenida, doctora. Doctora Azucena, tenemos algunos datos sumamente importantes para ir viendo cómo solucionarle este problema. Vamos a ver, adelante, por favor. Limitaciones, nos vamos a las limitaciones que le produce. Tiene dificultad para comer en ese momento porque puede morderse la boca. Problemas para lavarse los dientes, que debe ser terrible. Problemas que ella siente como problemas sociales, de imagen personal. Así es. Acá lo vamos a trabajar de otra manera, pero en realidad sí tenemos que sacar, ver la posibilidad de cómo solucionar este problema. Vamos a ver un segundo dato, por favor. Síntomas, vamos a ver. Ardor, te duele constantemente. Picazón, hipersensibilidad y sangrado. Vamos a ir a otros síntomas, vamos a ver qué más nos tiene nuestro tubo. Diagnóstico, y acá es sumamente importante, doctora, para que nos explique de qué se trata esta lesión. Adelante, por favor. Hemangioma cavernoso. ¿Qué es un hemangioma? Hemangioma, en realidad los hemangiomas son dos tipos. El hemangioma plano o capilar, que es ese hemangioma que tienen los niños cuando recién nacen, algunos niños, y que va desapareciendo con el transcurso de los años. Y el hemangioma cavernoso es el hemangioma que tiene más cavidades, que son cavidades venosas, y que va creciendo conforme pasa el tiempo. Siempre sigue siendo un tumor benigno, es benigno, pero sí es el más fastidioso de manejar, sobre todo en los niños, en la gente joven. Este hemangioma cavernoso puede ser tratado. Muy bien. Puede ser tratado. Esas son buenas noticias, doctora, son muy buenas noticias. Puede ser tratado. Muy bien. Vamos a ver un último dato que lo tenemos acá. Características. A ver, primero que es benigno, como usted lo ha dicho, por lo tanto, no hay un problema de malignización, ni de cáncer, ni nada de eso. Ahora, el problema es que es grande y es de tejidos blandos, porque afecta la mucosa del labio, doctora. Afecta la piel, la mucosa tremendamente. Donde ella lo tiene es peor todavía, porque tiene toda la mucosa gingival tomada. Y si esto sigue creciendo, porque como esto es hemangioma, crece, si sigue creciendo puede tomar el hueso. Ajá. El macilar inferior. Y eso ya implica. Por eso es que hay que tratarla cuanto antes. Qué bueno. Qué bueno, doctora. Un aplauso. Un aplauso, porque de verdad esto quiere decir que estamos trabajando en equipo por ti. ¿De acuerdo? Muy bien. Doctora, acompáñenme un ratito, acompáñenme también por acá, para ver cómo es que evoluciona un hemangioma. A ver. Vamos a ver. Son imágenes de cómo puede ir evolucionando un hemangioma. Pero es muy característica, porque ella tenía la imagen así, antes. Era así de pequeña. De acuerdo. Y conforme fue pasando el tiempo, a ver la siguiente. Adelante, por favor, la siguiente. Esta ya, por ejemplo, es una lesión un poco más grande, pero además que tiene un coágulo dentro. Es una lesión de alguien que tiene un hemangioma, pero que ha sangrado. Muy bien. Y tenemos una última imagen. ¿Qué es ella? Esta imagen es suya. Y ahí es donde vemos las características de vascularidad, doctora, porque este color rojo vinoso nos indica que hay venas que están pletóricas de sangre. Son más las venas que los capilares arteriales. Porque en este caso es capilar arterial y luego las venas. Entonces, hay que intentar embolizar a través de estos capilares, la arteria, los pequeños capilares arteriales, la primera opción. Y la segunda, durante la cirugía, también se hace una embolización intratumoral. Embolización quiere decir, para nuestros amigos que nos ven, es obstruir el paso de las arterias y las venas para que no sigan alimentando al resto del tumor. Para que puedan extirparlo sin mayor pérdida de eso. Perfecto. Excelente. Vamos a ver tipos de hemangioma. Doctora, y acá tenemos distintos tipos de hemangioma. Por ejemplo, en este caso, Saporen ya tiene una hemangioma que compromete tremendamente la parte ocular. Es un hemangioma cavernoso que compromete la parte oftalmológica y que muchas veces va a obligar al exéresis del globo ocular. Si es que no se trata inmediatamente. De acuerdo. Otro más tenemos adelante, por favor. Este es un plano. Este es el hemangioma plano, de acuerdo. Que se va a ir disolviendo conforme pase el tiempo. O en algunos casos queda una pequeña lesión, que nosotros podemos decir una mancha color concho de vino, pero que no va a ser limitante ni de la visión, ni de la alimentación y menos de la vía aérea. Perfecto, doctora. Entonces, son tipos de hemangioma, el hemangioma plano y el hemangioma cavernoso que viene a ser el caso de Rubí. Muy bien. Doctora, acompáñenme por acá, por favor, un momentito. Rubí, venga acá entre nosotros. ¿Qué vamos a hacer por Rubí, doctora? Por Rubí vamos a hacer una cosa importante. Si podemos hacer una resonancia magnética, la haremos y con ello vamos a hacer ya la parte terapéutica endovascular e inmediatamente ir al cirujano reconstructivo que él se ha brindado a colaborar al 100%. ¡Qué bueno! Sí queremos agradecer al doctor Gustavo Núñez, cirujano plástico y reconstructivo, por su ayuda. Muchísimas gracias, doctor. ¿Quiere decir algunas palabras, corazón? Básicamente, si estás incómodo ahorita, no te preocupes, pero de repente alguien que pueda estar pasando por lo mismo que tú. Bueno, a las personas que están pasando por lo mismo que yo, que no tengan vergüenza al salir a la calle o expresarse con sus compañeros o amigos, no sientan vergüenza porque eso sí tiene cura y se puede curar. Todos tenemos derecho a ser otras personas y cumplir un mejor. Muchísimas gracias, muchísimas gracias por su colaboración. Gracias, doctora Azucena. Nosotros seguimos con más en Doctor TV. Gracias, doctora Azucena. A continuación, sepa todo lo que se tiene que saber si usted tiene un hígado graso. Muy bien, vamos a verlo. Hola, Helenita, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Esto pasa desapercibido porque nuestro hígado, siendo el laboratorio fundamental para limpiarnos de toxinas, para metabolizar las grasas del cuerpo, llega un momento en que se comienza a congestionar y no tiene la función que debería tener. Pues sí, doctora. El hígado graso, también conocido como la estiatosis hepática, generalmente se diagnostica con una ecografía. Entonces, las personas ni se dan cuenta de que tienen hígado graso hasta que de pronto tienen algún fastidio por otra cosa y resulta que tenían el hígado graso. Como usted lo ha dicho, es asintomático. Es asintomático. Hasta que comienza a dar síntomas que ya indica enfermedad hepática. Así es. Muy bien. Muy terrible. Para esto, ¿te parece si pedimos a un asistente? Perfecto, vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Listo. Adelante, la persona que está ubicada en el número 47. ¿Quién nos acompaña hoy día? ¡Hola! Muchísimas gracias. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Helenita Paola. Paola, muy bien. A ver, un momentito. Muchas gracias, Elena. Te dejo muy buenas manos, Paola. Adelante. Gracias, muy amable. Lo vamos a poner acá, ¿qué te parece? Ok. ¿Has oído hablar alguna vez, has escuchado eso que dicen en una ecografía o en alguien, hígado graso, así como un nombre o esteatosis hepática? ¿Lo has escuchado alguna vez? Escuchado. ¿Has escuchado? Es un hallazgo frecuente, especialmente en personas que no se alimentan adecuadamente, y se ve en la ecografía por un aumento de la densidad hepática. Ahora, normalmente el hígado tiene una densidad medida por ecografía y debe tener un color, una característica. Cuando el radiólogo haya en este examen un trastorno, un cambio en la consistencia del hígado, lo denomina hígado graso. Vamos a ir conociendo un hígado. El hígado está compuesto generalmente, tiene en verdad ocho partes. Entonces recibe el aporte sanguíneo de venas muy importantes, uno de la vena porta, y también de ahí se jalan los nutrientes que vienen del intestino, pasan por el hígado y luego son devueltos al torrente sanguíneo después de un proceso químico y metabólico. Pero acá, por ejemplo, tenemos un organito que está pegado al hígado, que si lo volteamos nos vamos a dar cuenta de dónde está. ¿Ves eso verdecito? ¿Sabes qué cosa es? ¿Páncreas? No, la vesícula biliar. Mira, esta es una bolsita que almacena la bilis que se ha fabricado en el hígado. De ahí se almacena. Y cuando uno la necesita, la vesícula se contrae y chorrea su bilis al intestino para producir el metabolismo de las grasas. Básicamente es eso. Acá lo vamos conociendo. Y vamos a ir mirando una animación. Acompáñame, por favor. Gracias.